Ahí va el zurdo, Piovi, Marco Rojo, de boca Cardona, Edwin, Cardona Ahí va el Cali, izquierdo Chancalai, gol Ahí va, polvo Alcalá Benedetto Con suspenso Ahí va Copetti, Copetti, atacó el artero Señoras y señores Están uno de los dos fiestas sobre la raya, todo legal Ahí va Salvio, Salvio, atacó Chilagómez Chilagómez que se va pero, tac Señores, va Correa, Correa Gómez Acapa Villa Chilagó Chilagó Chilagó, Chilagó, Chilagó Chilagó, Chilagó Ahí va Insúa Afuera Señores Ahí va ¡Vanila! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esta Vanila! Señoras y señores Boca Vuelve al próximo fin ¡Vanila! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!